Ya estamos, mi gare, mi gare, escuché ¿Cuándo? Más o menos, Sergio Americanos, estilo de sus servidores Que rasquenle como su melón A huevo Si o no Sé que mi ausencia ha notado El negocio ha ensayado Me siento si me caen Ustedes saben por qué Me quieren ver encerrado No veros el otro lado No cuento con el respaldo De los que siempre han jalado Mi mano puede tener Para mí es un placer Nunca me dejan abajo Ya me los han comprobado Unos están prisioneros Otros están en el cielo La verdadera vista Nunca se sabe comprar Los productos y la riqueza Coseco de la empresa A huevo Que rasquenle como su melón A ver como pelón Que son los dos Unos están en el cielo Pensan que así no pasa sin chambia Le caigo a los paparrones Que más bien al solriones Me encabezó los ojos Me tocó con muy buenos socios Así me enseñó el viejo Buenos consejos me dio Para ordenar la mano A los que me han procurado Durantes cambios del mundo Me han hecho dudar al gol Yo no cambio mi vida en fa Por más dinero agarra Siempre hay que usar la cabeza De gratis y da los cuentos Al soleno, sigo, seguidores Salusit